Estoy en el Centro Comercial Perisur, aquí Samsung instaló un espacio en donde las personas podrán conocer más de la inteligencia artificial. Samsung viene a revolucionar el mundo con el lanzamiento del Galaxy AI con el S24. Trae algunas funciones que van a romper las barreras de conexión y comunicación. Empezando por ejemplo por el Live Translate. Imagínate el tener una traducción en tiempo real en 13 idiomas diferentes. Por otro lado también tenemos el Chat Assist. A veces no sabemos en qué tono redactar los mensajes. Ahora vas a poder redactarlos en tono informal, respetuoso, social, con emojis. La fotografía viene con el Photo Assist. Allá no solamente vamos a hacer funciones básicas, vamos a poder ahora borrar sombras, borrar objetos, acomodo, cosas muy divertidas y muy creativas. Luego tenemos una funcionalidad que es el Circle to Search. Se desarrolló en alianza con Google y lo que hace es que puedes con solo circular ya sea con tu dedo o con tu S Pen. Una imagen, un video o inclusive contenido de redes sociales automáticamente te va a arrojar una búsqueda avanzada. Para Ideas de Negocios, Miguel Payales. ¡Gracias!